¡Suscríbete al canal! ¿Quién es quién? Y para los que no recuerden Cómo funciona, yo pienso un personaje y mi hermano Otro, y tratamos de adivinar El personaje de One Piece en este caso Que está pensando el otro, entonces nos vamos Haciendo una serie de preguntas, como si fuera la Kinator Entre nosotros, y a intentar Adivinar el personaje del contrario, ya sabéis Al principio dijimos 3 preguntas, o incluso 5 Pero es que luego vimos que era imposible adivinarlo Acabamos haciendo 20 siempre Sí, porque si no es imposible, a ver, vosotros vais a tener En pantalla los personajes Que estamos pensando cada uno Para ver qué preguntas graciosas Nos hacemos, para decir, no, Dios, pregunta eso Que lo vas a adivinar, y así os pongáis más nerviosos Para que parezca que somos tontos, diciendo Buah, era súper obvio Pero cómo no lo adivinas, imbécil, la Niki, o gilipollas, Luffy no me Yo pienso que ha sido más gracioso Es la opción que yo he elegido La otra opción, que mucha gente se quejaba de que no quiere ver Los personajes, simplemente, a ver Sé que es más aburrido, pero no miréis la pantalla Si estáis viendo el móvil, no miréis la pantalla Escuchad solo el audio, ponedos unos cascos Lo que sea, no miréis la pantalla Escuchad solo el audio E intentar imaginar qué personajes pensamos Yo pienso que más gracioso es así Viendo los personajes y que digáis Mira, qué tontos, no preguntáis Y así están las dos opciones Claro Que no quiera que no lo vea y ya está Eso es, así tenéis las dos Simplemente la imagen va a ser estática Tampoco hay mucho que ver Eso es, así que si no queréis ver qué personaje es Tapar simplemente la pantalla Si queréis verlo, pues aquí lo tenéis en la cámara Me parece que es la mejor opción También voy a hacer esto como que en Akinator Si veo que esta serie os gusta, os encanta Os entretiene de verdad Si os hace gracia Pues mira, si llegamos por ejemplo a 500 likes en esta ocasión Que con Akinator fueron 400 Si llegamos a 500 likes esta semana Lo hacemos con personajes de cualquier otra serie Como con Akinator O no solo de One Piece De los animes que hayamos visto Claro, los animes que hemos visto No me digáis Nanatsu no Taizai por ejemplo Porque yo eso no lo he visto Bueno, son unos cuantos los típicos Así más principales Dragon Ball, Naruto, Feely Tale Shinkei no Kyojin Boku no Hero Eso sí que los hemos visto Y a lo mejor un poco de los Simpsons Y Detective Conan Así que nada Bueno, ya sabéis como funciona Vamos a empezar Ya sé cuál es mi primer personaje ¿Tú lo tienes ya? Sí Vale Pues venga Yo quiero hacer la primera pregunta Empieza tú Venga, que creo ganaste la última vez ¿Gané yo? Creo que sí, no sé No me acuerdo la verdad Siempre gano yo, eh Yo lo he dicho por eso Porque no me acuerdo Siempre gano Vale, mi primera pregunta es Si no es pirata Bueno, o es pirata es lo mismo La respuesta va a ser lo mismo Tu pregunta es que si mi personaje es pirata Sí, pero sé que vas a decir que no No es pirata Vale, ¿tu personaje es usuario de Akumonomi? No Vale ¿El tuyo? Sí Vale Vale, ¿tu personaje no es usuario? ¿Es marine? No ¿El tuyo es marine? No Hostia, o sea, es un anónimo Claro A ver, anónimo Es conocido Hemos dicho que el tuyo no es usuario Y no es marine No Vale ¿Es pirata? No Uf, complicado Vale ¿El tuyo es...? Es...? Coño Joder ¿Revolucionario? No ¿Tu personaje debutó? Es decir, apareció por primera vez ¿Antes o después del timescape? ¿Cuándo debutó? ¿Salió por primera vez en la serie? ¿Antes o después del timescape? Antes ¿Antes del timescape? O sea, puede ser incluso un mugiwara Podría ser O sea, puede ser de repente que me hagas la juja y se da zorro Podría ser Pero Vale No lo contestaré todavía Vale Vale El tuyo Vale Cuidado Cuidado, eh ¿El tuyo pertenece a un reino? No No pertenece a un reino Estoy más descolocado Y tampoco a la marina Vale, vale Vale Tu personaje hemos dicho no es usuario Debutó antes del timescape Y no es pirata ni marine Hemos dicho, ¿no? O solo has contestado marine Solo marine Vale No, también te pregunto que soy la pirata, creo, eh No La primera pregunta ha sido Joder, vamos a parecer gilipollas Sí, pero ya no nos acuerdamos Yo diría que la primera pregunta era de la kuman a mí Porque he empezado yo Y me ha dicho eso Y te he dicho Y no te pregunto que soy la pirata Bueno, da igual ¿Es poderoso? No Es que así puede ser cualquiera Puede ser cualquier personaje random De cara berenjena ese Sí, podría ser cara berenjena No, porque eso es después del timescape O sea, el tuyo tiene fruta Y no es nada de lo principal Vale, el tuyo sale antes del timescape Debuta antes del timescape Sí, se entiende Sí, o sea, debuta antes del timescape Vale Tu personaje no es poderosa y tal y cual Eh... Aparece en varias sagas O solo en una En una, diría ¿Solo aparece en una saga? Sí Vale, te toca Joder ¿El tuyo aparece antes? ¿Has dicho que sí? Antes del timescape ¿Y después? No Vale Mierda ¿Tu personaje aparece antes o después de la saga de Skype? Después ¿Después de Skype? ¿Incluida Skype? O sea Sí, sí, incluida O sea, cuando acaba Skype en adelante aparece Sí O sea ¿Y el tuyo antes de Skype? No Vale, estamos igual, entonces ¿Tu personaje es...? Aparece en el mismo... ¿Te toca a ti o a mí? A ti, a ti Ah, me lo voy a preguntar ¿Tu personaje es Iceberg? No Uy, me cago en la puerta Pero es uno de esos tringados Es... Vale, te toca Hostia Vale, buah Te has condenado a ti mismo ¿El tuyo es... ¿Sale en Water 7? No Uf ¿El tuyo es Paulie? No Pensaba que sí Pero el tuyo has dicho que tenía a Kuma no Mii, ¿no? Sí, sí Vale Me has cagado ¿Y antes de Water 7? Tampoco Hostia, eh Ya se va cerrando el círculo Vale, ¿Tu personaje aparece antes de la saga de Gekomoria? No ¿No aparece antes del inicio de la saga de Gekomoria? No Vale Vale Hostia, puta No es poderoso, no tiene a Kuma no Mii el tuyo ¿El tuyo aparece en Amazon Lily? No Durante Amazon Lily En verdad es una tontería la pregunta Sí, sí Vale, ¿Antes de Amazon Lily? No Hostia, eh Ya se va cerrando el cerco Ahí sale mucho a Kuma no Mii, la verdad Vale O sea, ¿Tú has dicho que aparece? Sí aparece antes de Gekomoria No No aparece antes de Gekomoria No aparece antes de Gekomoria Vale ¿Aparece antes de Amazon Lily? No O sea, también es... Es igual, los dos son después de Amazon Lily Sí, o sea Vale Estamos en las mismas Solo que el mío no tiene a Kuma no Mii Ni es poderoso Y el tuyo... El tuyo es poderoso Es tu pregunta Es que sí que no es poderoso Pero no es poderoso, venga Sí, mucho Bueno Vale ¿Es la vieja esa de Gekomoria? No No No, hola, hola Vale ¿El tuyo aparece en Impeldao? Sí Vale ¿El tuyo aparece en Impeldao? No Mierda O sea, pero después de Amazon Lily pero no en Impeldao No O sea, puede ser Amazon Lily o Marineford Solamente O sea, no cuentes lo de antes de E3D2i, ¿no? O sí No sé Antes de Timeskip Vale, el tuyo es Magellan Sí Pero no es Marine Victoria Pero no es Marine Sí, sí Tengo que aclararlo porque ha sido un poco raro Pero a verás no es Marine Espérate, déjame hacerte otra pregunta más Vale No es poderoso, no tiene a Kuma no Mii No Y... ¿Qué más hemos dicho? Después de Impeldao Después de Impeldao No aparecen Amazon Lily, ¿no? No ¿Aparece en Marineford? No ¿Aparece en... Su nombre sí ¿Aparece en Impeldao? No ¿Entonces en la saga esa de 3D2i? Sí ¿Debuta ahí? Sí ¿No puede debutar ahí? Joder, no ¿Sabes? No O sea... ¿Y el Blue Jam? No ¿Entonces quién es? Nadal Joder Nadal Yo qué sé Vale, vamos con el segundo anda Bueno, este punto te lo llevas tú Va a ser el mejor de 3 como siempre Porque ya llevamos bastante tiempo Vale Yo ya tengo mi segundo personaje Yo también Eh... Empiezas tú, vengo Vale Te pregunto ¿Es usuario de Alkuma no Mii? No Vale ¿El tuyo es pirata? No Mierda Eh... ¿Tu personaje debuta antes o después del Timeskip? Después ¿Debuta o después del Timeskip? ¿El tuyo antes? El mío de puta después Hostia Ya vamos cerrando los dos Después del Timeskip Vale El tuyo no tiene Akuma no Mii Hemos dicho Entonces... ¿Es pirata? Sí ¿El tuyo tiene Akuma no Mii? No Hostia ¿Tu personaje es un pirata? ¿Es de una tripulación muy grande? ¿O es una mierda? Es grande ¿Grando nivel Jod? Quizás sí Que... Vale El tuyo Mira Me la voy a jugar a uno Porque me ha venido de repente La mente Es imposible Mira, si es ese Es... Neptuno No Estaría tan guapo como ese justo Pues no Yo pensaba que ibas a decir el mío de verdad Que lo habías ahí Pero no sé por qué Con dos preguntas Vale El tuyo es pirata Es después del... No tiene fruta Y es después del Timeskip de Buta Es... Uf Están pensando Pecóns o el otro Los dos tienen fruta ¿Aparece antes o después de Panjazar? ¿De que acabe Panjazar? Después Después de que acabe Panjazar aparece Sí Vale El tuyo sale antes de Derrosa ¿Antes de...? ¿Quién es el mío? Sí No me acuerdo Sí, antes de Derrosa No, aparece antes de Derrosa Que no No aparece antes de Derrosa O sea, a partir de Derrosa sale Sí Vale ¿Y qué eran tus pistas? No me acuerdo Que no era... No tenía economía No es usuario No es usuario Ni pirata Ni pirata Vale Vale, ¿tu personaje es humano? No No es humano No 100% fijo o no es humano No es humano Vale Vale Yo diría que no Bueno Como yo diría que no O sea, ¿es humano o no? Que sí, que sí O sea, que es muy grande Puede ser, puede ser Vale, venga O sea, que me la tengo que jugar ya Sí Hostia O sea, vas a decir ya quién es No No sé quién es Bueno, en verdad A ver, venga, di Vale Hemos dicho que el tuyo Es después de Derrosa Y no tiene nada No tiene nada como la min Me la juego ya O sea, es que veo que lo vas a decir El rey Riku No Uff No, no, no Locura Vale, el tuyo entonces Hemos dicho que aparece después de Derrosa No Te he preguntado Después de Pan Hazard Después de Pan Hazard Y no es humano No es usuario Y no sabe si es humano o no Lo has dicho Bueno, tenías ahí una duda ¿Es Mink? No No es Mink Pero es humano Vale Sí Vale ¿El tuyo sale solo en Dresrosa O ha seguido saliendo? Sale solo en Dresrosa Uff, ya sé quién es Mira, si lo sabes es una locura No lo vas a saber Eh El tuyo es poderoso Por lo visto O sea, tiene una buena recompensa Bueno, sí Como que bueno, sí No es la mayor recompensa Pero no está mal Vale Ya sé quién es Vale Entonces Voy a... Por si acaso fallas Voy a preguntar Eh... ¿Fue importante en la trama? ¿El tuyo? Uff No tuvo mucho protagonismo Pero luego sí que hizo algo Importante Bueno, importante no Hizo algo Luego Vale Es importante eso Vale ¿Es Jack? No ¿No? Vale O sea En Dresrosa Fue importante Pero... A ver Importante Hizo algo Blam Es un humano Sí Pero humano Está... Humano Gordo 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 No es gordo Va, venga Te toca Me ha quedado muy perdido Con eso de que dudarás Si es humano o no Que aparece después Que sí, que sí Es humano A ver Y es después de Dresrosa O sea, no tiene No, es después de Pancazar Sí Es en la saga de Dresrosa Sí Solo en esa saga Quiero decir Bueno, ya no vale No vale eso Vale, no vale Vale Mi pregunta va a ser Hostia, es que importante Tiene como a lo mío Me has dicho Eso lo he preguntado antes Lo he preguntado antes Y te he dicho que no Vale Es Rebeca No Rebeca No es Vale Aparece solo en Dresrosa Tu personaje Pues no sabe qué decirte ¿Cómo que no? Igual ha salido luego Y no lo sabes En el anime Juraría que no ¿Cómo que en el anime no? Es que de manga Igual se ha salido un pelín Eso es imposible O sea, tienes que saberlo No sé No Pues entonces cambio la pregunta No tiene mucha importancia No puedes contestar no sé Vale, pues haz otra pregunta Enfócalo distinto O sea, te pregunto Que si solo es Dresrosa Y no ha sabido decírmelo Entonces no es muy difícil Cerrar el cerco Joder, no A ver Te he preguntado ¿Ese es poderoso? Depende ¿Cuál es el baremo? ¿Quién es poderoso? ¿Es fuerte o no es fuerte? ¿Es un pirata de mierda? Es fuerte, sí ¿No es Goku? Pregunta, venga O sea, que tuve importancia Luego ¿Era del bando bueno o malo? Malo y luego bueno Bueno Imparcial, luego bueno Vale Diría No, ese no Ese tiene fruto Bueno, dale, dale Bueno ¿El tuyo es usuario de Zoban? No Vale Vale Eh Has dicho Bueno luego O sea Imparcial Luego bueno Luego bueno Eh No Es que No tiene fruto Como hemos dicho No Estaba durante el torneo Sí Vale El tuyo El tuyo es de la flota de Luffy Pertenece a la flota grande O sea, es de uno de los De sus comandantes De su flota Sí Vale Vale Joder Es que me la tengo que jugar, eh Imparcial Y luego bueno En el torneo Sí Estoy pensando, eh Puedes decir en qué grupo estaba Decirme está en el grupo A Estoy yo para acordarme Yo sé que en el C estaba Luffy Y ya está Eh Vale Es Don Chin Yao No El tuyo Es Es Bartolomeo Ah, tenía como no mi el tuyo No, digo el tuyo El tuyo Ah El tuyo es Bartolomeo El mío no tiene como no mi, eh ¿Has dicho que sí? No, he dicho que no Si te preguntan incluso que si es para Mecia Ya, pero No me he dado cuenta Pero te he dicho que no, eh ¿Qué dices? O sea, de hecho creo que no me has preguntado Yo diría que sí, eh Que no, que no Si al principio Bueno, vale, pues cambio Pero te juraría que he escuchado que sí No sé Que no, que no Vale Es Ideo El de las explosiones y eso No Vale Imparcial Es que me has rayado con lo de imparcial Estaba en el grupo de Luffy No De Luffy No, estaba participando en ese grupo Vale Pues así ha estado Es el del pelo azul y se queda con las patas largas Blue Jilly No No Pero es de la flota de Luffy Sí Vale, vale, vale Vale Escucha, humano no es gigante A ver si es Harrodin y me estás vacilando Sí No es humano Por eso he dicho que no, pero que sí No, es humano, no No tiene apariencia de Es Harrodin entonces Sí Pero eso es un raza gigante, no raza humana Claro, por eso he dicho que no Pero luego me has dicho, a ver Y yo he pensado, pues hombre, tentáculos no tiene Pero has dicho que es humano, está mal Bueno, he adivinado, me da igual Es Harrodin Y encima no es un trampas O sea, no es humano A ver, apariencia de humano tiene Sí, tiene apariencia, pero no lo es Pero si es que has dicho tú Yo creo que los brazos largos estos tienen apariencia humana y no son humanos Pero yo pensaba que te valida porque has dicho Vamos, que es muy grande Y he dicho yo, bueno, si ya lo tiene Y de repente Has dicho de repente Cuando yo he dicho lo de no, sí Y has dicho, vamos, que es muy grande Y he dicho, joder, ya lo tiene Bueno, pero he ganado yo, Harrodin Venga, hazme alguna pregunta más No participó en el grupo de Luffy Es que no lo sé Que era imparcial y luego bueno Sí Luego ayuda a Luffy Y es un humano, has dicho Es un humano, no tiene como no a mí Está gordo No será el cabeza de huevo kinder No sé quién es Eh, coño No sé cómo se llama No, no sé El que es como el del Sonic Ah, no No sé ni cómo se llama No, no sé Abdullah y el otro no sé No, eso no es Sí, sí No Abdullah es el otro El de turbante en la cabeza Pero el otro no sé quién es No es el nombre Yo tampoco Venga, un día alguna pregunta más Es que imparcial Y luego bueno Luego ayuda a Luffy Cuando Luffy ya estaba peleando con dos flamingos Le ayudó Cuando Luffy estaba ya todo muerto Que tenía que descansar Joder, de presentador Sí ¿Y qué te has dicho? Te has dicho, está en el torneo Y digo, sí, en el torneo está Pero no participa en ninguno Sí, en el torneo está Pero no participó en ningún grupo, claro O sea, era el presentador Pero está en todos los grupos Claro O sea, bueno, no participó Yo he dicho no participó Pero has hecho la juja ahí también No, yo he dicho la verdad Que no participó en el grupo de Luffy Y si me hubieras dicho cualquier otro Te hubiera dicho, no participó en ninguno Vale 1-1 No era tan difícil, yo creo Si has dicho que era humano, gordo Y que solo estaba entre rosa Y tú no sabías si ha salido después el tuyo Ni siquiera Y me has hecho a juja tú ¿Y en qué momento pienso yo en el presentador? Venga, vamos con el tercero Que el mío, por ejemplo, es muy fácil Y entonces así tardamos menos Vale, vengo El mío es muy conocido Dime tú una pista del tuyo, venga Mira que estamos El mío mola El mío también A ver si va a ser Vale Empiezas tú preguntando Vale ¿El tuyo es pirata? Ex Vale ¿El tuyo es pirata? No Ni lo has sido entonces Por si hubiera dicho ex Vale, el tuyo nunca ha sido pirata Vale, el tuyo es expirata Sí ¿Tiene dificultad? No Vale ¿El tuyo debutó antes o después del Timeskip? Después ¿Y el tuyo? El mío debutó antes O sea, el tuyo debutó después del Timeskip Y no es pirata ¿Es marine? No ¿El tuyo sigue saliendo? Ha salido en alguna ocasión O sea, desde que salió Ha salido antes y después Vale Vale El tuyo El tuyo tiene a Kumonomi No No tiene a Kumonomi Vale El tuyo hemos dicho expirata Y ha salido en... Pues que seguro que te has ido a buscar un expirata de mierda No, te he dicho que es conocido Que era lo que quería poner fácil Vale Y no tenía a Kumonomi No ¿Pertenecía a una banda fuerte? Sí Vale ¿El tuyo ha sido poderoso o es poderoso o es un mierdecillas? Es poderoso Es poderoso ese fruta y no es pirata Exactamente Ni marine, ¿no? He dicho o no sé Vale Ex-piratas Joder, me pillas ahí un poco... Me caguitas, eh Pues es fácil el mío, eh A ver No que sea tan obvio Se ha encontrado con los mugiwara Y si acierto es empate Vale Tres preguntas El tuyo no es marine, no es pirata Y es poderoso Es poderoso Sí, te he preguntado Ya has dicho que no tiene a Kumonomi No tiene a Kumonomi Es poderoso, pero no es pirata ni marine Es... ¿Salió en Tres Rosa? No ¿Salió en Pajazar? No ¿De botones la Jojin? No O sea, ya puedes decir Big Mom Sí ¿Y no tiene fruta y es fuerte? Exactamente No hay ninguno de Big Mom que no tenga fruta y sea fuerte ¿Y por qué tiene que ser de Big Mom? Es Morgans No Es Tusi Que no, que no Pues no sé, dime Niji Niji, joder Me voy a poner a pensar en los Power Rangers ahora Y encima Niji, el azul Es molón y poderoso Creo que es el azul, no sé Y me voy a poner a pensar en esos Sí, tú has puesto a Niji y yo a Relay Igual, pero es cosa tuya Bueno, Nakamas, pues aquí se queda Sería uno o dos para ti Aunque has hecho jugas Y yo te lo he puesto demasiado fácil A ver, eso ha sido un error lingüístico Vale, vale Bueno, pues entonces aquí se queda Lo he dicho, Nakamas Si queréis más de este contenido Que para nosotros es bastante gracioso Aunque el vídeo esté durando muchísimo Dejad un like para que sepamos que os gusta este contenido Que os divierte y tal Lo he dicho Y si llegamos pronto a 500 likes Pronto os traemos otra parte Pero con personajes de cualquier anime Que ahí sí que va a estar complicado Y sí que nos vamos a rayar más Joder, es que va a haber de todo ahí Sí, la verdad que sí Así que nada, Nakamas Ani que se despide Chao Y nada Un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!